El Congreso brasileño aprobó una ley para regular Internet que consagra el principio de la neutralidad de la red y establece reglas para preservar la privacidad de los usuarios. El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado y entrará en vigor cuando lo sancione la presidenta Dilma Rousseff. En relación a la intimidad, la norma establece que las comunicaciones en Internet son inviolables y obliga a las compañías a que informen a los usuarios sobre el uso y almacenamiento de sus datos privados. El proyecto de ley propuesto en 2009 tomó fuerza tras el escándalo provocado por las denuncias de espionaje del ex analista de la CIA, Edward Snowden.